Hoy comenzamos con una imagen en directo de una rueda de prensa que no ha comenzado pero que va a dar datos importantísimos en la lucha contra la violencia de género. La delegada del gobierno contra la violencia, Victoria Rosel, la canaria Victoria Rosel, va a ser la encargada de dar los datos sobre feminicidios, asesinatos machistas en los últimos meses. Un balance al que vamos a estar atentos y que va a comenzar en muy pocos minutos. ¿Qué tal? Buenos días. La presión policial contra las maras, las violentas pandillas de delincuentes que operan en El Salvador, está provocando un efecto de onda expansiva al expulsar a muchos de sus integrantes fuera de su país. Muchos están recalando en los países vecinos como Honduras o Nicaragua pero también a países más alejados como Estados Unidos. España también está recibiendo miembros de estas organizaciones tratando de replicarlas en nuestras fronteras. La policía acaba de desarticular en Barcelona uno de estos grupos. A sus integrantes los conocemos sobre todo por estas imágenes de cientos de pandilleros en prisiones salvadoreñas tras la guerra que ha emprendido el gobierno de El Salvador contra ellos. A veces traspasando los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y encerrando, por ejemplo, a menores desde los 12 años. La presión del gobierno de su país está empujando a estas maras a tratar de implantarse en otros países, lo que ha llevado a las policías de varios de ellos, incluida España, a formar unidades especializadas. La red que acaba de desarticular la Policía Nacional en Barcelona pertenecía a la llamada Mara 18, especializada en narcotráfico, robos y extorsión, entre otros delitos. Y hay un clamor internacional contra la decisión de Uganda de prohibir las relaciones homosexuales. La condición sexual de los ugandeses les puede llevar incluso a cumplir cadenas de cadena perpetua después de que el Parlamento de la Nación Africana aprobara un nuevo proyecto de ley para acabar con las relaciones de personas del mismo sexo. Bueno, el proyecto incluye incluso la pena de muerte en determinados casos y ha sido condenado por Naciones Unidas y por organizaciones como Amnistía Internacional, entre otros. Hablaremos de este asunto y también de otro que nos lleva hasta Japón, quizá menos grave, pero muy dañino para su economía, que ha llevado buena parte de la restauración a instalar cámaras en sus locales. Se trata de evitar conductas como la de estos jóvenes que van a ver enseguida que lamen tazas, manosean comida que circulan en las populares cintas giratorias de sus restaurantes. Para este país, donde los estándares de higiene son extremos, estos comportamientos se consideran chusiterrorismo. Sus activistas suben estos comportamientos a las redes y esto mina la confianza de los clientes. Algunos de ellos incluso dejan de acudir a comer fuera. Todo un problema en este país del que hablaremos también. Aquí en España, la onda expansiva de un posible caso de corrupción se ha llevado por delante a la directora de la Guardia Civil, María Gámez, que dimitía ayer justo después de que acabase la moción de censura contra Pedro Sánchez. La dimisión llega tras la imputación de su marido por presuntas irregularidades en adjudicaciones de obras de la Junta de Andalucía. Gámez ha defendido la inocencia de su esposo, pero asegura que no quiere dañar a la institución y al gobierno, por lo que da un paso a un lado. La sustituirá Mercedes González, la actual delegada del gobierno en Madrid. El ministro Grande Marlaska ha negado cualquier vinculación con el caso Cuarteles y el PP pide la comparecencia del ministro en el Congreso. También en las últimas horas hemos conocido que Pedro Sánchez va a viajar a China la semana que viene para reunirse con el presidente del país, Xi Jinping. José Manuel Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores, ha explicado hace unos minutos que Sánchez pedirá a Xi que use su influencia para acabar con la guerra de Ucrania. También ha hablado de la visita al ministro de la presidenta, Félix Bolaños, de la presidencia, Félix Bolaños, que enmarca la visita dentro de la presidencia española de la Unión Europea. La semana que viene se producirá este viaje. Creo que el peso que tiene España y el peso que tiene el presidente Pedro Sánchez es indudable en el mundo. Hoy por hoy China efectivamente tiene un papel clave, sobre todo en su posible mediación en la guerra de Ucrania. Creo que es una visita muy importante que pone en valor cuál es el peso que tiene España hoy en las relaciones internacionales, cuál es el peso que tiene el presidente del gobierno en el mundo. Hoy es un día muy importante para millones de musulmanes en todo el mundo porque comienza el ramadán, el mes de ayuno diurno para esta religión. Una fiesta que también se va a ver afectada por la situación económica, por la subida de precios. En este mercado, por ejemplo, en Pakistán, con motivo de esta fiesta se suele comprar muchísima comida, pero este año los precios han subido tanto que han comenzado a protestar los ciudadanos. La subida al mes pasado, son el de febrero, en este país ha sido del 31%. Una cifra tan alta que sombrece las europeas, pero en el Reino Unido también el mes pasado la inflación ha vuelto a subir, nada menos que un 10,4%. Es el nivel más alto en 45 años. Según el gobierno, la escasez de verduras y el coste del alcohol están detrás de este incremento. La aceleración de los precios complica la decisión del Banco de Inglaterra, que se va a reunir hoy para evaluar su política monetaria en medio de las recientes tensiones financieras y después de haber elevado los tipos de interés hasta el 4%. Bueno, también pintan bastos aquí en nuestro país. El Banco de España ha dado a conocer sus previsiones económicas para los próximos meses. El organismo eleva en tres décimas su estimación de crecimiento para este año, hasta el 1,6%, pero, atención, el PIB va a sufrir una clara desaceleración, el Producto Interior Bruto. Y sobre los precios, pues advierte que la inflación en los alimentos va a seguir alta durante todo el año, en torno al 12,2%. Solo los alimentos, ¿eh? Esto es muy superior a su último cálculo, en diciembre, que era del 7,8%. Pues llamen que en economía, como decimos aquí, a peor la mejoría. En Estados Unidos, la Reserva Federal ha vuelto a subir los tipos de interés para tratar de contener la inflación. 25 puntos básicos en su novena subida consecutiva. Por si no fuera suficiente, el presidente del organismo deja en el aire futuras subidas. Las actuales turbulencias bancarias no impidieron que la Reserva Federal estadounidense aumentara nuevamente la tasa de interés. Esto a pesar de que varios economistas coincidían en que el reciente colapso de algunos bancos habría convencido la Reserva a no subir nuevamente de un cuarto de punto la tasa de referencia y así dejar pasar el tumulto financiero. La razón, la alta inflación en 2023 sigue siendo la preocupación primordial para la Fed. Mis colegas y yo entendemos las dificultades que está causando la alta inflación y seguimos firmemente comprometidos a reducir la inflación a nuestra meta del 2%. La estabilidad de precios es responsabilidad de la Reserva Federal. Sin estabilidad de precios, la economía no funciona para nadie. Con este aumento, la tasa alcanza su punto máximo en 16 años y significa que el costo de los préstamos seguirá aumentando a lo largo de 2023. Sin embargo, la Casa Blanca ha ofrecido garantías. Nuestro sistema bancario es sólido y resistente, con un capital y una liquidez sólidos. No vemos una recesión o una pre-recesión. Vemos una economía fuerte. La Fed dijo que bajar la inflación es imperativo, sobre todo porque no se sabe cuánto efectivamente dura será la crisis bancaria actual. Desde la Casa Blanca, Washington, Jacopo Luzzi, Os de América. Bueno, ya ha comenzado esa rueda de prensa de la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosel, que está dando una rueda de prensa donde presenta los datos de violencia machista del año pasado. Habrá cambios, pero a la espera de conocerlos, el año pasado ha dicho 49 mujeres fueron asesinadas en nuestro país por violencia machista. Vamos a escucharla. ...pertinentes más en febrero del 23 que en febrero del 22. Respecto de las consultas pertinentes por correo electrónico al 016, al 016-online-igualdad.gov.es, el número de consultas pertinentes del 1 al 31 de enero del 23 ha sido 110 el mismo mes del año pasado. Bueno, pues ahí está desgranando estos datos que les vamos a resumir a lo largo del día. Datos importantes sobre violencia contra las mujeres. En El Salvador llevan un año en régimen de excepción, muy cuestionado, por cierto, por organizaciones de derechos humanos, pero aplaudido por muchos salvadoreños. Verán, está disminuyendo, según ellos, el crimen en los homicidios de las Maras, mientras los llamativos traslados de presos a una megacárcel construida en el país continúan y continúan llamando la atención de la comunidad internacional. Vean por qué. Otros 2.000 presos son trasladados a la nueva megacárcel de El Salvador. Escalofriantes imágenes que continúan recorriendo el mundo por la forma en la que se ejecutan. A punto de cumplirse un año del régimen de excepción, más de 64.000 sospechosos han sido arrestados, algunos inocentes, en una redada contra el crimen masivo en el país. Redada de la que el propio presidente de El Salvador asegura en redes sociales que hace que los presos dejen de dar miedo al verlos así. Claro, la gente ahora que no tiene el tremendo daño de las Maras en su cabeza, pues siente tranquilidad. Estamos cambiando tranquilidad por derechos. Pero esta situación también está provocando una migración de pandilleros hacia otros países como, por ejemplo, Honduras o Guatemala. Han habido algunas noticias de captura de algunos pandilleros en zonas fronterizas. Un repunte bastante fuerte con el tema de la participación de menores infractores en la comisión de diferentes ilícitos. Caldo de cultivo del cual se alimentan las maras, pandillas y otras estructuras criminales para captar a estos niños y niñas e involucrarlos en sus actividades ilícitas. Naciones Unidas pide evitar el uso prolongado del estado de excepción y que se trabajen otros factores de raíz. Una guerra contra las maras que ponen alerta al resto de países ante la huida de los criminales. Bueno, una alerta que también se vive aquí en España. La onda expansiva de la guerra de Bukele contra las maras en El Salvador ha hecho que la policía se fije en estos grupos que tratan de replicar las organizaciones aquí en nuestro país. De hecho, han desmantelado ya una de estas organizaciones en implantarse en Barcelona. Uno de los grupos criminales más sangrientos, el Barrio 18, habría intentado construir una clica. Esto es una unidad mínima organizativa de una mara. Unas 15 personas habrían recibido la orden desde su país de reactivarse y actuar aquí. Ya habían empezado, de hecho, a realizar pequeños contrabandos, narcóticos o extorsiones. Bueno, hasta qué punto son un peligro las maras salvadoreñas que se replican en distintos países, entre ellos el nuestro, tratan de replicarse. Fernando Cocho es analista de inteligencia. Con él vamos a hablar esta mañana. ¿Qué tal? Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes aquí desde la península. Un abrazo para mis hermanos de Canarias. Un saludo. Fernando, el gobierno de Bukele en El Salvador parece que está llevando una presión drástica contra estas maras que podrían estar buscando otros lugares donde ubicarse. ¿Está llevando efectivamente esta presión a las maras a otros países? Sí, efectivamente está llevando esta presión de las maras a emigrar a otros países, puesto que por su propia identificación, su seña de identidad, sus tatuajes, es muy difícil ya que en El Salvador, incluso en Honduras, en otros países limítrofes, pues no se les detenga conociendo su capacitación delictiva. Pero en España se está preparado para esta situación, puesto que los que han desembarcado, los que hay, no son mareros de primera línea, sino solamente gente que hace prospectiva, hace análisis del entorno, para luego venir los siguientes, ya digamos, delincuentes fuertes. Pero sí, es cierto que está habiendo una expansión, no solo a España, sino a todos los países de la Unión Europea. Lo que pasa es que, evidentemente, por vínculos de contacto y de idioma, pues evidentemente vienen a España primero. Son unas bandas extremadamente peligrosas, mucho más que las American Don't Play, y otras bandas que ya hay, por ejemplo, en Madrid, instaladas hace varios años, o los trinitarios, y por tanto hay que tomárselo muy en serio, porque esta gente solo vive de la delincuencia y no tiene ningún pudor en quebrantar cualquier tipo de ordenamiento jurídico. Puede que lo que hace Bukele sea muy dudoso desde el punto de vista de la legitimidad internacional, pero en El Salvador la situación era extremadamente grave y había un número de homicidios y de robos altísimo. Y siempre, en un 98,6%, estaba vinculado a las maras, ya sea a la Salvatrucha o a la Mare 18. Claro, lo que pasa, viendo las imágenes de cómo se está tratando en El Salvador a estas personas, se produce un dilema moral del que se está hablando, y hace un momento en la pieza lo veíamos, reconocían que se estaban sacrificando derechos a cambio de seguridad. Bueno, puede parecer muy espectacular que para eso se ha hecho, desde el punto de vista del marketing, de la publicidad, y desde el punto de vista de la difusión en los medios para controlar no solo el miedo que la gente tiene en la sociedad civil, sino también para amedrentar a los mareros. Pero no hay nada en esas imágenes que no se haga, por ejemplo, en prisiones de Estados Unidos y no ha habido ningún tipo de escándalo. Lo que pasa es que, evidentemente, esas imágenes no salen publicadas en prensa, pero se trata o se ha tratado, en algunos casos, a delincuentes de Estados Unidos exactamente igual. Se les caen a pies y manos, se les lleva con trajes, en este caso naranjas, se les meten en celdas de aislamiento total, lo que pasa es que no lo vemos. Pero en este caso, por el volumen, llama la atención. Pero son acciones que en otros países ya se determinan hacer, también en Rusia, también en Turquía. Por tanto, las cosas no son siempre lo que parecen. Claro, pero, oye, nuestro país es más garantista, bueno, que estos dos que has nombrado, por ejemplo, y aparentemente más que El Salvador. ¿Esto puede servir también de atractivo para los miembros de estas maras, que piensen que aquí, a lo mejor, el castigo es menor que en su país? No, evidentemente, el castigo va a ser mucho menor en España que en su país. Evidentemente, es un atractivo. Pero no es un atractivo solo para las maras, es un atractivo para la mafia, para tráfico de ilícitos, para lo que sea todo el tráfico de drogas, para lo que es el tráfico de armas, incluso para la situación, o situarse en la costa levantina, en la costa catalana española, por ejemplo, las mafias rusas desde hace mucho tiempo. Sí, es un atractivo. De hecho, ser garantista, es cosa que hay que hacerlo, genera que la gente considere que sus delitos van a ser menos castigados en España. Concretamente, un delito de robo de las maras, que siempre es con violencia, en España está tipificado como un delito que podía en tres años salir a la cárcel, mientras que Bukele está hablando de meterles en la cárcel 30 años. Entonces, hay una diferencia sustancial. Por último, Fernando, el asunto es tan grave que las policías de varios países están llevando a cabo unidades de colaboración en la que también participa la policía española. Claro, la Interpol lleva ya siguiendo el tema de las maras, no solo por El Salvador, sino por toda la difusión en Hispanoamérica desde hace ya mucho tiempo. De hecho, el delegado español en la Interpol ya lleva avisando de las prospectivas que hacen grupos, no solo las maras, grupos delictivos en España para ver la posibilidad de situarse dentro. Dominica Don't Play o otro tipo de grupos. Y esto ya ha ocurrido hace ya tiempo. Lleva ya aproximadamente unos ocho años el plan de acción por parte de la Interpol y de la policía española junto con la Guardia Civil. Bueno, Fernando, pues nada, muchas gracias. A ver cuándo te vemos por tu guía de Hisora, querida. Ah, estoy deseando ir para allá, estoy deseándolo, deseándolo. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Gracias. Bueno, y la ONU y la Casa Blanca están respondiendo junto a muchísimas organizaciones internacionales como un clamor contra el proyecto de ley contra la homosexualidad que presentó esta semana el Parlamento de Uganda. Aún debe ser ratificado por su presidente, pero la preocupación es máxima porque justo el jueves pasado el mandatario ugandés tildó a los homosexuales como desviados y acusaba a Occidente de querer imponer esta condición sexual en África. Eric Dabula tendrá que abandonar el que ha sido su hogar durante cuatro años antes de que acabe este mes. Un desconocido publicó en Facebook un vídeo identificándolo como activista gay. Se hizo viral y ahora su casero le ha enviado un aviso de desalojo. Es solo un ejemplo de la ola de discriminación que sufre la comunidad LGTBQ en Uganda. La homofobia en esta sociedad manifiesta incluso en la prensa con titulares como este. Las actividades homosexuales deben ser criminalizadas. Hace un año el gobierno de Uganda cerró la única ONG que protegía los derechos humanos del colectivo LGTBQ. El que era su director advirtió que empeoraría la represión cuando el Parlamento ugandés ordenó hace un mes una investigación por supuesta promoción de la homosexualidad en las escuelas y esta semana presentaron el proyecto de ley que convierte en delito identificarse como parte del colectivo. Desde Estados Unidos vigilan la aprobación de esta ley. Nadie debe ser atacado, encarcelado o asesinado simplemente por ser quien es o a quien ama informó la secretaria de prensa de la Casa Blanca. El portavoz de seguridad nacional estadounidense John Kirby también declaró que habrá repercusiones económicas si se apruebe y promulga esta ley. Pena de cadena perpetua e incluso en algunos casos penas de muerte por la condición sexual de una persona. Claro, a nosotros esto nos parece inconcebible pero vamos a tratar de averiguar un poco más sobre por qué es posible darse este tipo de leyes en Uganda. Hablamos con nuestro especialista en el continente africano Pepe Naranjo. ¿Qué tal? Pepe, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Oye, pero ¿qué régimen político tiene Uganda? ¿Es un país ultraconservador o con un gobierno muy conservador? Cuéntanos. Sí, bueno, Uganda tiene un presidente Yoharismo Sebeni que está en el poder desde hace nada menos que 37 años. Es una democracia formal pero que en realidad hay un poder que se ha ido perpetuando desde hace mucho tiempo. Pero, Roberto, aquí la cuestión no es tanto si estamos ante un régimen de derecha, de izquierda. Aquí, ante lo que estamos es ante una homofobia que existe en Uganda pero también pero también en otros muchos países africanos. Hay más de una treintena de países en donde la homosexualidad está condenada incluso, como decías, en algunos lugares con cadena perpetua o incluso con pena de muerte. Para tratar de explicar esto es complejo pero yo apuntaría a dos datos. El primero son situaciones jurídicas que proceden desde la época colonial que no han cambiado en que los países independientes han ido perpetuando en sus códigos penales y en sus legislaciones por un lado y luego el enorme peso de la religión todavía en muchas sociedades africanas. Y cuando digo de la religión no me refiero solo como podrían pensar algunos solo a la religión musulmana. Uganda es mayoritariamente cristiana. Vemos que los extremismos y las violaciones de los derechos de las personas no proceden solo de mentalidades de una religión concreta sino de los extremismos en general. Claro, las mentalidades extremas se dan en todos lados pero me llama la atención que hay hasta treinta países todavía donde se persiga de una forma o de otra o no se tolere la homosexualidad dentro del continente africano. Sí, es verdad que ha habido un puñado de países en donde como Sudáfrica o Cabo Verde por citar algunos donde la homosexualidad es tolerada e incluso en Sudáfrica hay matrimonios homosexuales pero la tónica general desgraciadamente y esto lo denuncian año tras año los colectivos LGTBI es que África es el gran pozo negro de la homofobia en el mundo hay otros lugares donde también pero en África es muy señalado en Senegal donde yo vivo que es un país que realmente es un país bastante tolerante pero también está condenada a la homosexualidad y lo que hay que advertir es que en el caso de Uganda ya no es solo que se condenen las prácticas por así decirlo homosexuales el tener sexo con personas del mismo género sino que se condena el hecho de declararse homosexual con lo cual se está persiguiendo como han dicho Naciones Unidas la Unión Europea o Estados Unidos se está persiguiendo a alguien por el hecho de ser quien es y esto realmente es un paso más porque la mayoría de los países lo que condenan es lo que ellos llaman actos contra la natura pero es que ahora se está intentando también perseguir la condición de ser homosexual o el declararse homosexual lo cual realmente es muy grave desde luego que sí son situaciones que en Occidente ya se han superado hace mucho tiempo y claro esto nos retrotrae a mucho tiempo atrás veremos qué es lo que ocurre si la presión internacional sirve para derogar estas normas o por lo menos para suavizarles bueno ahí donde te encuentras en Senegal ya hablamos la semana pasada de la inestabilidad política que provocó que seguidores de la oposición se manifestaran que hubiera algunos incidentes en los que ya que sepamos ha muerto una persona sabemos que los problemas comenzaron por el juicio abierto a un líder opositor que tampoco digamos está ayudando a calmar las aguas ¿verdad Pepe? Sí hay una tensión enorme y hay que tener en cuenta que estamos a nada menos que 11 meses de las elecciones con lo cual la previsión si algo no cambia brusco es que esta tensión se prolongue y que volvamos a vivir incidentes graves como dice Usman Sonko líder de la oposición cada vez que va a declarar al juzgado por alguna de las dos causas que tiene pendiente se montan estos disturbios altercados ataques a gasolineras a supermercados con resultado de un muerto el otro día pero es que hubo 15 muertos hace un par de años también en una situación muy parecida ha habido un llamamiento por parte de intelectuales senegaleses a que las cosas cojan un camino de lo que es normal en un debate político en un país democrático que las cosas se arreglen no por la vía de la violencia pero Amnistía Internacional nos está recordando que hay una enorme restricción por parte de los poderes públicos a las libertades de prensa de reunión de movilidad etcétera y como dice el líder opositor Usman Sonko en lugar de tratar de calmar un poco las aguas lo que ha hecho es el otro día por ejemplo acusó de intentar asesinarlo al presidente del país a Maquizal sin tener pruebas para ello digamos que hay una tensión enorme acusaciones cruzadas y un recorte de libertades que está sufriendo la gente bueno ya nos habías advertido semanas atrás que probablemente esta situación se va a prolongar hasta que se celebren elecciones o incluso a aumentar la presión y vemos que efectivamente es así seguiremos hablando de ello Pepe un abrazo muy bien un abrazo gracias bueno y vamos también sin salir del continente a hablar de unas negociaciones que ha comenzado el gobierno estatal con Marruecos para el traspaso de la gestión del espacio aéreo del Sáhara Occidental hasta ahora está controlado desde España concretamente desde aquí desde Canarias pero el propio ejecutivo reconoce que ya está negociando en una respuesta al senador de coalición canaria Fernando Clavijo que ha preguntado sobre este tema desde Moncloa aseguran que esta negociación responde al cumplimiento de la hoja de ruta que ambos países se han marcado desde 2022 desde el año pasado desde hace décadas el espacio aéreo del Sáhara Occidental se gestionaba desde Canarias lo establecía así la Organización de Aviación Civil Internacional de la ONU pero ya ven que parece que esto va a cambiar bueno y seguimos en África con la situación terrible gravísima en Somalia donde 43.000 personas han muerto durante 2022 la mitad de ellas son niños menores de 5 años y todo por la grave sequía que está sufriendo este país son datos de la Organización Mundial de la Salud y de UNICEF la falta de lluvias acumula ya 6 estaciones de pérdidas esta crisis está siendo una de las más mortíferas en esta zona del planeta según las previsiones en la primera mitad de 2023 se estima que mueran cada día 135 personas una cifra insoportable no en vano la ONU prevé que 7,9 millones de personas necesiten ayuda humanitaria en estos momentos es casi la mitad de la población de Somalia no solo en África la ONU también advierte de la situación en Afganistán donde también crece la hambruna con el peligro de que 9 millones de personas se queden sin ayuda alimentaria han cambiado las prioridades de los países donantes y esto puede dejar sin ayuda Afganistán desde que los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021 la situación en Afganistán se ha ido deteriorando los temores de una hambruna generalizada están aumentando nuevamente Si la ayuda exterior se corta o se detiene ¿qué debemos hacer? No hay trabajo no hay dinero así que todos moriremos en la pobreza y en el hambre El Programa Mundial de Alimentos afirmó que 9 millones de personas perderán el acceso a la ayuda alimentaria el próximo mes si no recibe financiación en las siguientes semanas Al final del día son principalmente las mujeres y los niños quienes son los más vulnerables declara la directora del Programa Mundial de Alimentos en Afganistán 6 millones de afganos están al borde de la hambruna y la ONU advierte de que con la existencia de otros conflictos internacionales las donaciones que ese país recibe podrían desviarse a otros países Rusia aleva el tono de sus amenazas la eventual detención del presidente Putin tras la orden emitida por la Corte Penal Internacional equivaldría según su régimen a una declaración de guerra así lo ha afirmado el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia Dmitry Medvedev el que fuera presidente del país ya había amenazado con atacar el tribunal de la Haya después de hacerse pública esa orden de arresto contra el mandatario ruso una orden que no parece que afecte a la hoja de ruta del Kremlin que ayer volvió a bombardear zonas civiles y objetivos no militares en Ucrania es uno de los misiles que impactaba este miércoles contra un edificio de apartamentos en Zaporilla esta cámara corporal de un policía recoge los momentos posteriores a la explosión los vecinos retiran los escombros bajo los que han quedado atrapados varios residentes una persona pierde la vida el bombardeo deja más de una treintena de heridos que son atendidos en plena calle por los servicios de emergencia el organismo internacional de la energía atómica alerta que estos últimos bombardeos vuelven a dejar en una situación precaria a la central nuclear de Zaporilla a las afueras de Kiev varios drones iraníes impactan también contra estos apartamentos universitarios en plena madrugada provocando siete víctimas mortales y decenas de heridos la temperatura de mi cuerpo subía tanto que pensé que me quemaría vivo por un segundo desee que la loza de arriba cayera sobre mí para evitar que me quemara recuerda Alexander responderemos por cada ataque a nuestras ciudades todos los ataques rusos tendrán un impacto militar político y una respuesta judicial aseguraba Zelensky un mensaje que el presidente de Ucrania lanzaba desde el mismo frente de guerra en Bagmut el mandatario visitaba por sorpresa las tropas que hacen posible que Ucrania siga manteniendo el control sobre esta ciudad en el este del país y para seguir repeliendo las embestidas rusas Zelensky pide más munición a Occidente precisamente los 27 abordarán este jueves en Bruselas junto al jefe de la ONU Antonio Guterres un plan para aumentar el suministro de proyectiles de artillería Kiev bueno tras esa visita de Zelensky al frente de guerra tuvo lugar esta curiosa imagen la comitiva del presidente paró en una gasolinera de vuelta a Kiev con un cliente más echaron gasolina y Zelensky pagó también su propio café que tomó en la estación de servicio la presencia del líder ucraniano ya se imaginarán causó un gran revuelo en el establecimiento los clientes y los soldados que se encontraban allí pues aprovecharon para sacarse una foto con su presidente bueno esta es otra imagen llamativa en el bando contrario el ministro de defensa de Rusia Sergei Shoigu y pone una medalla a dos pilotos de la fuerza aérea rusa ¿por qué? bueno pues mire son los pilotos que interceptaron y derribaron el dron estadounidense sobre el mar negro la semana pasada ¿se acuerdan? mire se lo recordamos con estas imágenes el incidente pudo superar una escalada en las ya deterioradas relaciones entre Estados Unidos y Rusia Rusia dice que fue un accidente que apenas tocó el aparato pero ya ven que por ese accidente hay dos pilotos que reciben su medalla bueno y estamos atentos a los datos que está dando la delegada del gobierno contra la violencia de género Victoria Rosel que sigue en esta comparecencia en directo una rueda de prensa para informar sobre los datos de violencia machista en nuestro país y los feminicidios en 2022 ha confirmado Rosel entre otros datos que el 100% de las víctimas mortales conocían a su asesino si consultamos los datos que tiene Eurostat todos los países de nuestro entorno los que consideramos más civilizados más desarrollados los países europeos arrojan prácticamente en su totalidad bueno pues datos que sigue desgranando la delegada del gobierno y que les iremos contando a lo largo del día hacemos una pausa y volvemos enseguida 11.36 minutos de la mañana ya se imaginarán que vamos a hablar de Japón y de comida miren en aquel país la limpieza es casi una religión por eso ha provocado tanto escándalo que muchos jóvenes estén compartiendo en redes sociales vídeos virales donde se acaba con la reputación de la higiene de grandes empresas que es lo que ocurre que cogen platos de esa popular cadena de platos japoneses donde lamen los platos manosean la comida y después lo suben a redes esto ha provocado un auténtico escándalo en Japón la cadena japonesa Akura Shushi instaló en 2021 cámaras sobre sus cintas transportadoras para contar las bandejas que consumían sus clientes dos años más tarde les ha servido para capturar a los responsables que difundieron vídeos en los que manipulaban alimentos que luego volvían a colocar para gastar bromas al resto de comensales las relaciones públicas del restaurante explica que han actualizado las cámaras para que detecten estos comportamientos antihigiénicos instantáneamente y puedan tomar medidas puesto que la broma les ha salido bastante cara los clientes evitan ahora estos restaurantes pero esperan que este tipo de cámaras actúen como elemento disuasorio para evitar estos desagradables incidentes en oriente medio un grupo de maestros recorre los vecindarios de amán la capital de jordania entregando guías de estudio gratuitos para ayudar a los estudiantes durante su año académico alegría porque ha llegado al harún con su guagua repartiendo material escolar en realidad no le presto atención al dinero solo quiero hacer obras de caridad declara al harún todo comenzó hace dos años cuando un grupo de profesores del foro de estudiantes de jordania lanzaron una iniciativa para ofrecer clases online gratuitas y material escolar esta es una gran iniciativa porque ayuda especialmente en medio de las difíciles condiciones con las que lucha la gente son conscientes en los gastos de educación afirma un padre ante un sistema educativo deficiente esta iniciativa busca promover la escolarización de los niños de las familias más modestas esta climática esta vez dirigida por ancianos contra los bancos de Estados Unidos que están financiando combustibles fósiles frente a las entradas de los bancos de Washington se ha escenificado la queja de estas personas que han cortado directamente sus tarjetas de crédito y comprometiéndose a abandonar entidades financieras que dicen usan su dinero para ganar millones de dólares a costa del medio ambiente aseguran que Estados Unidos ha optado por no seguir a los bancos europeos en términos de desinversión en combustibles fósiles para acelerar la adopción de energías renovables 3 millones de dólares por romper 4 costillas a un hombre en un accidente de esquí aparentemente en un accidente pero esta indemnización es la que piden a la actriz Gwyneth Paltrow su juicio en Utah por este choque en 2016 ha comenzado este martes y ha levantado una enorme expectación en medios la vista tiene incluso su jurado popular se espera que dure una semana la actriz fue demandada ella presentó una contrademanda porque dice que fue ella quien recibió el golpe y por la espalda según sus abogados solo quiere justicia y que cualquier cantidad concedida por la administración sea donada a la caridad por su parte porque si la condenan ya saben 3 millones y medio de dólares casi a millón por costilla y en Texas empieza la caza guiada de serpientes de cascabel más grande del mundo decenas de cazadores esperan al segundo fin de semana de marzo de cada año cuando las serpientes salen de sus guaridas para reproducirse una polémica competición que algunos conservacionistas ya defienden como innecesaria el indudable sonido de la serpiente cascabel se apodera de las calles de Texas la ciudad de Sweetwater en el centro oeste de Texas tiene un reclamo de fama celebrado por algunos y despreciado por otros una redada de serpientes de cascabel anunciada como la más grande del mundo que data desde 1958 este es el rodeo de serpientes de cascabel más grande del mundo en este momento estamos parados en nuestra fosa de pesaje donde se traen y pesan todas las serpientes que compramos declara el presidente de la organización se organiza este evento local en el que se casan y reúnen miles de serpientes de cascabel cuando emergen de sus guaridas para reproducirse en la primavera decenas de visitantes observan como los organizadores extraen el veneno y las utilizan para fabricar artículos de cuero no a todo el mundo le gusta este científico de la universidad de Arizona lo considera horrible y una completa falta de respeto por la vida animal a pesar de ser una especie común de esta zona morir a causa de una mordedura de cascabel es una probabilidad de tan solo un 10% lo que hace de esta una polémica competición bueno un 10% es un porcentaje también aceptable y hablamos ahora de apuestas experimentales en el metaverso que le están costando millones de dólares a la empresa matriz de Facebook meta pero no son los únicos que creen en este mundo virtual en Asia no solo la gran fábrica mundial de tecnología ya sino que están dominando las innovaciones un ejemplo lo hemos encontrado estos días en Corea del Sur los fans gritan cuando la nueva banda femenina de pop en Corea del Sur sube el escenario pero sus cuatro miembros no existen en la vida real son ídolos virtuales y su público también fue creado por ordenador sus creadores desarrollaron nuevas herramientas e inteligencia artificial para crear las expresiones faciales los movimientos y hasta la ropa lanzaron su primer álbum el 25 de enero y uno de los videoclips obtuvo más de 3 millones de visitas en YouTube esta especialista en cultura pop explica que no le sorprende que triunfen pues durante la pandemia los jóvenes se acostumbraron a pasar aún más tiempo en las plataformas sin embargo esta joven siente que no pueda interactuar con ellas en la vida real por eso sus creadores tienen previsto mayor presencia del grupo musical que aparecerá en una serie ya está en un videojuego con la esperanza de conseguir más seguidores bueno y si esta presencia virtual les produce algo de grima ya les adelantamos que la siguiente a lo mejor más todavía que les parecería dar besos artificialmente bueno ya hay un dispositivo que permite besar directamente transmitir y recibir besos a distancia mediante unos labios de silicona ahí están una empresa china ha presentado este dispositivo que requiere una aplicación en los teléfonos móviles y la instalación bueno pues de este mecanismo en sí que funciona a través de la detección de sensores de movimientos de los labios de esta manera usted le da un besito a estos labios y alguien los recibe con su terminal en el otro en fin para aquellos que no tengan pareja que no cunda el pánico porque ya se cuenta incluso con un cómodo plan de besos donde se pueden probar besos de diferentes personas yo que quieren que les diga prefiero el método tradicional Wendy Pedro que tal como va esa mañana seguro que ustedes también entre las nuevas penas mejor el método tradicional sin duda muy buenos días como la vida misma por favor como es que se está perdiendo esencia no se disfruta nada como lo tradicional como lo de siempre nosotros también a lo nuestro hoy en Ponte Aldeano vamos a hacer eco de una secuencia que bien podría haber sido sacada de una película y es precisamente lo que tuvieron que presenciar los vecinos del barrio de San Isidro en Galdar cuando la guardia civil tuvo que entrar en una vivienda abandonada para detener a un varón de 40 años sobre el que pesaba una orden de busca y captura por la comisión de varios delitos vamos a estar en directo desde allí pero además hoy abordaremos más asuntos claro porque se acercan ya las vacaciones de Semana Santa para aquellos que puedan disfrutarla y seguramente ya estarán buscando alojamientos sepan ustedes que cada vez es más frecuente las reservas en hoteles que son únicas y exclusivamente para adultos no hay ni cunas ni camas supletorias ni actividades para los más pequeños unos buscan la tranquilidad y el sosiego y otros piensan que se trata de un trato discriminatorio por la edad que incluso podría contravenir la constitución va a ser un debate muy encendido el que vamos a tener en Ponte al Día sobre este asunto pero también además este maravilloso plató va a recibir una visita muy 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 especial van a estar hoy aquí con nosotros Marta González de Vega y José Mota que están promocionando su última película de Caperucita a Loba desde luego risas aseguradas hoy en Ponte al Día y muchas sorpresas porque tenemos un mensaje de un conocido actor y me voy a callar ya porque hasta aquí puedo leer todo lo que tenemos preparado hoy aquí en Ponte al Día así que si quieren conocer más quédense con nosotros a las 12 en Ponte aquí en Televisión Canaria hasta ahora hasta ahora hasta ahora compañeros yo ya he visto la película he tenido esa suerte risas aseguradas no se la pueden perder bueno y seguimos pendientes de las consecuencias del ciclón Yakú de las lluvias que han dejado al menos 60 fallecidos en Perú miren las imágenes que vienen a continuación son duras aunque la persona que se ve afectada sobrevivió porque en plena búsqueda de personas desaparecidas en la capital en Lima ahí ven como le cae a ese operario una nevera nada menos mientras trataba de escalar esa especie de pared rocosa formada por corrimientos de tierra el rescatista formudadamente ha sobrevivido a la caída de esa nevera pero el susto que se llevaron y el golpe que se llevó él fue tremendo ya decimos que sobrevivió daños colaterales de esas lluvias que tanto han afectado al país Emilia de lo que estamos hablando de la que hemos hablado estos días la verdad es que sí es que el ciclón Yakú dejó causó estragos no solo en Perú también en Ecuador y justamente en Ecuador en la misma zona donde hacía unos días sucedía ese terremoto también intenso el terremoto bueno pues ahora nos vamos a ir tres países más arriba nos vamos a Guatemala porque allí ha entrado en erupción el volcán Santiago el volcán Santiago ya venía avisando de que tenía vaya con Santiago sí sí que tenía actividad un volcán conocido como domo de lava que es un volcán que se forma por un montículo de lava de otra erupción previa viscosa que viene del volcán Santa Marta a pesar de Santiago el hito tiene 2.500 metros de altura así que las autoridades han pedido mucha precaución porque los flujos de lava en esa zona pueden ser bastante importantes fíjate que está prohibido acampar en esa zona y quien cogió estas imágenes estaba muy cerquita arriesgando la vida eso no se debe hacer y del volcán Santiago te voy a contar Roberto que estamos pendientes hoy de un certamen internacional que me estás contando Emilia sí sí un certamen internacional porque tenemos un molusco entre las islas en el archipiélago en Gran Canaria que compite entre 5 por ese molusco del año molusco internacional del año se trata bien bonito se trata del micromelo un dato se llama que es conocido como el caracol burbuja por sus colores es un caracol tóxico y compite entre 5 más por ese título la pregunta es Roberto ¿desde cuándo hay concursos internacionales de molusco? no lo sabía porque la verdad que ya hemos visto nuestro propio representante bueno pues hoy se conoce el fallo si está en Cabo Verde en el Caribe pero también lo tenemos en Gran Canaria hoy se conoce el fallo y ojo que tiene una dotación económica el que gana de 20.000 euros para seguir conociendo de dónde viene esta especie de hace 200 años y bueno los biólogos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria si lo ganan pueden seguir investigando acerca del genoma de esta especie ¿qué te parece? muy bonita pues mira te voy a hablar de otra especie que también es bonita pero está causando estragos en este caso en Holanda y es que ellos sí que están nominados pero a abandonar la casa que han hecho al lado de unas vías del tren y han conectado han interrumpido el sistema ferroviario en numerosas ocasiones entre las ciudades de Denbosch y Eindover bueno pues los cejones no se les ha ocurrido otra cosa que hacer su casita ahí y ahora tienen que buscar otro lugar porque es una especie que está protegida han interrumpido hasta 40 lugares hasta 40 lugares se han visto afectados por la presencia de estos tejones y ahora en Holanda pues claro están buscándole otro hogar para ubicarlos porque efectivamente están causando estragos la gente no se puede trasladar con el tren porque es que pierde un montón de tiempo de un lado para otro no son topos pero hacen agujeros más grandes incluso hay que ver hay que ver bueno Emilia mira que sorpresa tenemos para ti porque hoy 23 de marzo es el día meteorológico mundial ¡Gracias! 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 Oye que maravilla Un ramillete de fenómenos meteorológicos ¡Qué maravilla! Ayer fue el del agua mañana es el de cambio climático hoy es el día meteorológico mundial y coincide también con el 150 aniversario precisamente de la creación del organismo de meteorología internacional que fue el previo al organismo de meteorología mundial y que ojo que es la segunda entidad más antigua de las Naciones Unidas que tiene ya ha llovido ya ha llovido ya ha llovido desde entonces mira pues este es el cartel del día meteorológico mundial el futuro del tiempo el clima y el agua a través de las generaciones el futuro del tiempo que pasa por las alertas tempranas se echa mucho de menos que todos los países tengan alertas tempranas para minimizar riesgos y evitar muertes el clima pues claro estamos con el cambio climático que es el gran reto de intentando monitorizar esos gases invernaderos y el agua del estrés hídrico que sufren nuestro planeta es un día para la reflexión es un día para sobre todo la concienciación pero también para la cooperación internacional y vaya desde aquí pues nuestro reconocimiento a este día meteorológico mundial y por cierto Roberto ¿tú ya sabes qué vas a hacer en Semana Santa? bueno pues depende de lo que me digas a medida que me vayas contando con el tiempo que haga iremos decidiendo te lo digo porque podemos dar una avanzadilla de qué tiempo vamos a tener alguna pista porque los expertos ya han dicho que esta Semana Santa señoras y señores va a ser subtropical no solo en el archipiélago en Canarias también en el resto del país aire más cálido con posibilidad de que sea de origen subtropical es lo que avanzan los pronósticos para los próximos días festivos de la Semana Santa la subida de las temperaturas está provocando anomalías que están apareciendo en todas las épocas del año entre ellas la primavera en España los registros los certifican se adelantan los 25 grados en el calendario tampoco son raros los picos tempranos de calor con máximas de 30 grados tal y como ha sucedido en este mes de marzo los científicos coinciden este año la Semana Santa será más calurosa de lo normal y con el fenómeno del niño en camino hay un 60% de posibilidades de que se altere el clima en muchas partes del mundo durante el verano en nuestro país aunque su impacto será indirecto este 2023 podría convertirse en el top 5 de los más cálidos bueno pues ahí queda esa previsión pues me preguntaba pues en principio por allá pues si tal y como vienen las cosas será lo mejor vamos a ver que tiempo vamos a tener no en Semana Santa sino mañana mismo por ejemplo que es viernes lo que tenemos a día de hoy es cielos bastante despejados en casi todo el archipiélago con calima que también se ha ido viendo estos días en muchos puntos de las islas y con temperaturas hasta 33 grados hemos tenido por ejemplo en Tazarte en Gran Canaria la previsión para las próximas horas vamos a ver ese mapa de previsión porque teníamos una dana al sur que giraba que nos enviaba viento del sureste aumento de temperaturas todavía van a seguir subiendo esas temperaturas en la isla de Gran Canaria en Medianía sobre todo en puntos del interior también de las cumbres de Tenerife para las próximas horas lo que cabe esperar en general Roberto van a ser cielos bastante despejados como los que hemos tenido hoy con calima y los más significados fíjate que poquita nubosidad tenemos algún disparo de humedad hay en la cumbre de Tenerife pero no va a dejar nada de precipitaciones viento del nordeste con rachas que han soplado de hasta 80 km por hora en Agulo en la isla en Vallehermoso en La Gomera y temperaturas que como digo superan los 30 y los 33 grados en puntos de las cumbres de Tenerife y también de Gran Canaria situación marítima muy complicada cuidadito mañana viernes porque las olas pueden llegar hasta los 4 metros de altura con mar de fondo del noroeste ojo la combinación esa de muy buen tiempo calor y mar malo un ojito para el mar sí señor nada Emilia será hasta mañana fíjate que imagen vamos a tener hoy para despedirnos nos vamos desde Jerusalén con esta imagen de la mezquita al-Aqsa donde la comunidad musulmana se prepara para el ramadán en este caso la palestina la que más cerca le queda comienza hoy el ramadán celebrado por 2.000 millones de musulmanes en todo el mundo hasta el 21 de abril llevan a cabo esta festividad con esta bellísima imagen les dejamos volvemos mañana a partir de las 11 feliz día ¡Gracias!